Bueno, está horrible. Se va a ir como hombre. No, pero Carlos, hay que entender que se disfraza junto a su hija y siempre a las mamás les gusta vestirse igual que la hija. No, pero él, ¿qué tiene que ver? Cristian Domínguez y Pamela Franco. Ah, miren. Miren ahí, de superhéroes. Esa es la vida. Ayer celebramos, ya tienen tres años juntos. Oye, escúchame, escúchame. Carlos, ¿qué opinas? No, voy a respirar, porque tengo que respirar. Respira, porque te voy a poner otra foto para que analices bien. Yo no entiendo qué le pasa a la gente. ¿Por qué? No le gusta, parece, a Carlos. Una sotomada que dice mi papilla. Qué bonita la foto. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Sexy. Qué bonita. ¿Qué no te gusta, Carlos Cacho? ¿Qué pasó? ¿Superman? Entiendan que la fiesta de Halloween es una fiesta temáticamente de horror. Es una fiesta de pánico. Los disfraces tienen que ser en base al miedo, en base a terrorífico. Ay, no, pero eso es feo, Carlos. Pero Carlos, ¿a quién también se disfrazó de la mujer maravilla? Superman, Superman es lo más cursi del mundo. Pero Carlos, ¿cómo se disfraza de Superman? Para carnavales. En los años hay una cantidad de Halloween. En febrero, en febrero, en febrero yo le tiro el agua. En febrero. ¿Pero qué dice Franco Benza? ¿Va o no va? Sí, va. Están lindos. Creo también que el Halloween es una oportunidad para divertirse y para encarnar un personaje de fantasía. También creo eso. Y me gusta mucho el acabado del vestuario. Se nota que no es un vestuario... Eso sí. No, no, no. Está bien hecho. Sí, el acabado de lo que tienen los materiales con lo que se han usado para el traje. Yo no tengo una observación para Cristian Domínguez. En buena onda, como compañerita de América hoy. Cuidado, cuidado. Faltó llenar la malla acá porque está la pierna muy flaca. Sí, la pierna. Acá queda cierto el patalón, la licra. Ahora, ¿saben cómo hubiera podido haber asustado con ese disfraz? A ver, sin maquillaje. Ya con eso hubieran sido para directo. Yo creo que en todo caso yo hubiera ido con un lapicito negro y le hubiera hecho el rulo, el rulo a Cristian, ¿no? Porque eso es para mí. Entonces, para Carlos no va. Los detalles son los detalles. ¿Y para ti, Franco, sí va? Para nada, no va. ¿Para no? Sí va. Es tan lindo el disfraz, no digo que es tan feo, es tan bellos, pero fuera de época. Para Carlos no y para Franco sí. Esa es otra fiesta. Bueno, vamos entonces. A otra pareja. ¿De qué se disfrazaron? Mírenlo ustedes. ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿La Chabelita? Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué? Está linda la Chabelita. Tenemos otra foto para ver mejor a él, porque a él la verdad que acá no lo veo, parece la mamá de la Chabelita. No. Es el roti. En estas fotos parece la mamá. La otra fotografía, por favor. Escucha, no, parece la mamá de Cleopatra. ¿Verdad? Tenemos otra fotito. La mamá. La mamá. Ay, no, no, no. Están en pareja, están en pareja. Escúcheme, ¿de qué está disfrazada ella? ¿De qué está? Ella está hermosa. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No sé, podría ser como una ninfa egipcia. Explícame, explícame de qué está disfrazada. ¿Egipcia, no? Una egipcia, una ninfa, una ninfa egipcia. ¿Egipcia? Sí. ¿No? Está mal. Pero si está con la vincha de la mujer maravilla también. Está linda. No, ahí está. Acá hay una serpiente, una cobra, una cobra. Pero, pero mira, vamos al hecho de que la pareja... Escúchame. ¿Y ella qué hace con Andrés Hurtado? ¿Qué hace con Andrés Hurtado? ¿No es Andrés? No es Andrés. No es Andrés. No, Carlos. A mí me llamó la atención ver a la chavita con Andrés. Es verdad. Pero ahí en este furado tiene razón. ¿Quién subió esta foto? Es Andrés. No, Chávez, eso no se hace. No puedes subir tú. Es Andrés cuando bailaba en la gran revista. Y el destruido. ¿Ese es lo mismo? Mira, este es un tipo de disfraz perfecto para agregarle accesorios reales. Por ejemplo, si ella quería hacer una ninfa y yo hubiera reemplazado esa vincha de látex o de, digamos, de tipo de cotillón y lo hubiera reemplazado por un, por ejemplo, con una diara de verdad de metal. Real. Pero mucha impresión. Ya no importa tanto el traje, ya no importa tanto el material. Mucha impresión. Esa gargantilla, esa gargantilla que es tal vez de piedras de plástico y se nota que es un disfraz. Y aparte, ella la veo. La puede reemplazar por un collar. Dale, la tiene. Pero Carlos, la veo regia. Lo que pasa, no, no, no. Un momentito. Un momentito. Escúchame. El disfraz, el del disfraz, para que se vea fino, se vea real, es muy importante los detalles. Entonces, en esa época, el corte de pelo era el cuadrado, lo que ahora se conoce como bob. Si no tienes la peluca negra como la de Kilopatra, no hay disfraz. Ella está con su pelo. Es correcto. No hay disfraz porque ella está con su pelo real. Ella está linda. Ella está linda. Ella está linda, pero él, Chabelita, no seas mala. ¿Cómo van a subir esa foto? Y salen de la peluca. La peluca está con esa zona. Además. El disfraz. No, Janet, además, además, el delineado de Andrés es más largo que el de la Chabel de Andrés. No, Rosny. Bueno, se parece a Andrés. Pero, Ethel, no. Sí, por favor, acá estarán se acuerdan con nosotros. ¿Por qué él le parece mal el disfraz de Rosny? Él no me gusta para nada. Pero tú no subirías una foto donde se vea mal tu pareja. O sea, acá, definitivamente, hay que ver con foto de él. Pero la Brunella, sí, sí, sí. ¿Por qué sale mal? Si está sonriendo, ¿acaso tiene una mueca o algo? ¿Por qué dicen que sale mal Rodney? Es un mal ángulo. Me parece que ese disfraz no es el adecuado para él. No, pero parece que amuse. Parece la foto de las conductoras de América donde Ethel brilla y la de Mabo Rosas. No. Parece que amuse con ese. La gente no es tonta. Bueno, va o no va. Chicos, va o no va. No. Va o no va. Por los detalles que he mencionado y porque creo que el disfraz de él tiene muchas oportunidades de mejora. Por ejemplo, mire ese triángulo del ojo de Tejiti, creo que lo tiene colgado, parece como de trupán, ¿no? De cartón. Para mí, no va. ¿De trupán? No va. Pero con lo caro que sale la economía hoy en día, no vamos a pedirles que se pongan accesorios caros. Pero hay cosas de fantasía. Mira, mira, qué importante detalle. La señorita que casi no sale en la foto, sí tiene el adorno y la peluca exacta. Mira, la que no sale. Maestro. Tiene la joya. Tiene el corte de pelo y tiene el adorno real. Maestro. Siguiente, siguiente, pareja, personaje. A ver, a ver. Personaje. Ah, mira. Melissa Paredes y Alton y Aranda. Y Sirenita. Qué feo. Qué feo. Él es de príncipe. Qué feo todo. Qué feo. No, no, no. Melissa, Melissa espectacular. ¿Quién es? La Sirenita. No, yo he visto el disfraz de la Uchulú de la Sirenita y está mejor que el de ella. El disfraz de la Sirenita de la Uchulú. ¿Tiene la foto? Por favor. Está mejor hecho, más real. ¿Sí? Es de Monique Pardo de Ford. No, no, no. Monique Pardo de Ford. No, no, no. Y Anthony, te gusta el de Anthony. La peluca estilo Torres. El de Anthony. Yo pensé que estaba de Monique Pardo. Me parece. No me quites mi cara. Hermana, tus comentarios, por favor. Es que lo veo desamorado, Carlos Cacho. Entonces, espérate. Se pone histérico. Franco Benza, ¿cuál es tu opinión sobre él? Seriedad. Creo que Melissa Paredes es una mujer hermosa. Lo que se ponga encima para divertirse y para verse estrafalar y excéntrica, le va a quedar muy bien porque tiene una belleza natural. Y además, se nota que se ha disfrazado para su hija, para pasar un momento con ella. Ay, cuánta ternura. No creo que estoy perdiendo a un recurso, a una fiesta de disfraces. Así es. Pero bueno, ya que Carlos Cacho ha traído corazón el traje de la Ochulú para hacer más objetivos todavía porque así somos una familia disfuncional de América hoy. Que me pongan las fotos. La Ochulú, vamos a verlo. A ver. A ver, la Ochulú. Lo tenemos. La Ochulú estaba de la sirenita espectacular. Ahí es. A ver, ahí está. Ah, bonito. Espectacular. Ponla. Ahí está. No, no. No, no. Me gusta el de Melissa. La peluca es un loco. Me gusta el de Melissa también. Me parece más producido. El de Melissa me gusta más. Mira esa peluca, está toda tiesa, Carla. Escúchame. Es que cuando hubieras una sirena de río. No, está bien. Mira, la Ochulú siempre se ha caracterizado de una forma maravillosa. Siempre está muy bien, cuida mucho su imagen, cuida mucho los detalles. Pero en esta ocasión, a mí me gusta más el de Melissa también. Pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Blanco, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta más? Me encanta el detalle de la sirenita lavando su ropa en el río. Ella es única. No, todas las escamas. Las escamas están limpias. Esa sirenita muy limpia. Ay, lo veo bien las fotos. Ahí está, mira. Mira. No, la Ochulú la sigo en redes. Es maravillosa. Todas sus fotografías son muy, muy, muy elaboradas, muy cuidadas. A ver, siguiente disfraz. A ver, vamos a ver. ¿De quién se trata? ¿De quién? Melissa, parece que es como Melissa y Anthony se ha cambiado. ¿Por qué se han disfrazado cuántas veces? No, lo que pasa es que es el melcoloco, creo. ¿Él quién es? Melcoloco, me parece que se ha disfrazado ahí. ¿De qué se disfrazó él? Bueno, Carlos Cacho acaba de decir... Miguelito, ¿de qué se ha disfrazado? Carlos Cacho acaba de decir que Halloween es para disfrazarse de algo que dé miedo y a Cacho. Exacto, efectivamente. ¡Claro! ¡Habla rápido! Algo que dé miedo, o sea, va a acorde, Carlos. Le han apagado el micro, Carlos Cacho, hasta mañana. No. ¡Qué horrible, por favor! ¿No tiene miedo? Yo sí tengo miedo. Se lo han apagado, por favor. Bueno, está horrible. Se va a ir como con él. No, pero Carlos, hay que entender que se disfraza junto a su hija y siempre a las mamás les gusta vestirse igual que la hija. No, pero él, ¿qué tiene que ver si no tiene miedo? Porque también es parte de él. Además, ¿qué es el encanto? Todo esto es encanto. Sí, es encanto, ¿verdad? Es encanto. De la película Encanto. Ah, ya, Encanto. Me gustó más el otro disfraz. El otro más bonito. Pero bueno, tenemos más en América hoy y vamos a ver de qué se disfrazó Samahara y Yuna. ¡Claro! 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 ¿Qué? ¡Oh, bien terminado! ¡Mamores, de nuevo! ¿Qué es esto? Mira la mano de él. ¿Qué es esto? ¿Y la mano? Mira la mano de él, ahí cuidando. ¡Ay, qué es esto! ¿Ella qué es? Por favor, a ver, por favor, Carlitos, ¿qué opinas de esto? Para que Melissa te peche, ¿qué opinas de Samahara? Pero apenas el micrófono, ¿verdad? Aunque no se puede apreciar claramente los detalles, porque yo no fijo en los detalles, si están bien lukeados, si... No dan miedo, Carlitos. Ya, total, no están diciendo de que no importa porque es una fiesta para divertirse, el disfraz de Halloween tiene que dar miedo, ¿entiendas? No puede ser cursi. Ya, pero no dan miedo, eso es tan romántico. ¡Mira, van ellos! ¡Ellos dan miedo! ¡Ellos dan miedo! ¡La relación! No, no, pero ¿de qué están disfrazados? De vaquero, son de vaqueritos. Pero de vaquero, Juan. Vaquero sexy. Ah, mira, ahí está su mamá. ¡Linda! Ana Bárbara. No, le faltó, ¿eh? No, no, seamos objetivos. Sí, a mí... Seamos objetivos. A mí la foto anterior me encanta, me gustan esas fotos en la vida, en donde luzcan su amor sin tabúes ni vergüenza, me gusta. El look que tienen es perfecto, por ejemplo, para sobreinterpretarlo. ¿Qué quiere decir? Que ellos son vaqueros, pero podrían haber sido unos vaqueros zombie, o podrían haber sido unos vaqueros sexy. Ya ven, por favor, Carlos, a ver, yo sé que Melissa es tu amiga, pero por ningún lado acá es una vaquera. Por ningún lado acá estáis una vaquera. Me pongo un gorro y ya soy vaquera. Pero Carlos, al parecer, nadie te ha gustado en Halloween. ¿Ningún artista te ha gustado? No, póname un disfraz en honor. Te lo voy a poner, tranquilo, porque el artista que viene parece que sí le va a gustar. Vamos a ver a Flavia Laos. ¿Qué? ¿Va o no va su disfraz? Ah, es otra cosa. Mira la primera. Flavia en redes sociales por esta caracterización. El personaje de la película El Quinto Elemento. Mira, ¿te gusta, Carlos? No es Natalie Forman. No, es Mila, Mila, Mila. Mírala, mírala. Wow, pero con ese cuerpo. Mila Jojovich, el actriz de Jojovich. El quinto elemento. ¿Les gusta? Pero mira lo que es. Ahí hay, se lo mandó a hacer. Está bien hecho, a su medida, la peluca está bien puesta. El maquillaje está bien hecho, la foto bien tomada, hay un concepto. Además, el maquillaje, la textura del pelo y todo lo que ha utilizado, emula perfectamente la escena en donde el personaje escapa. Además, Franco, sale de la cápsula de la cámara hiperbárica y escapa. Querida, algo muy importante, franjito. Dime. Uno tiene que disfrazarse de algo que sea ad hoc al personaje. Ella es ad hoc a ese personaje. Es correcto. ¿Quiere más? Yo creo que me voy a disfrazar de la silenita. No, lo que pasa es que hay una cosa importante. Claro, Flavia lo hace porque ella es una influencer y está haciendo una sesión de fotos claramente por Halloween. Las otras personas lo hacen por los niños, por sus hijos. Entonces, le puede disfrazar. Hay que elegir un personaje que vaya contigo. Claro. Eso es criterio. O como dirían los productores, eso es casteo. Pero Ethel, si te pedía linda de Blanca Nieves. Yo no me voy a disfrazar de Blanca Nieves. A partir de ahora no te voy a creer nada. Terrible. No, qué linda. Me olvidaron a ponerme esa peluca y eso, por favor. No, no era Blanca Nieves. No, no era Blanca Nieves.